Toda la Tierra que baña la luz ¡Aaah! ¡Me escucha! ¡Ay! ¡Qué me duele! ¿Qué pasó? ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya llevo muchas semanas así! ¡Ya! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya jodan! ¡Vamos al médico! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la paciente? Llevo semanas así ya, doctor. ¿Qué tiene semanas así? Dáleme el nombre completo de la paciente. Llevo 30 y ya está bobo. ¿Ha sangrado en los últimos días? Sí, sí. Mucho, doctor. Vamos a ver. Si ha dilatado. Dilatación de aquí. Ya va a salir, doctor. Tranquilo, ya va a salir. Ayúdenme a colocarla acá. Mamá, ya no voy a tomar. Ayúdenme a la de burn у throwno a la mamá. Tú woman. Tú extrae mi mamá y mis familiares. No, no hay familiares. Tú fué, tú fué determine. Fuera. Amarse, confianza, confianza. No puedo, no puedo. Ya vienen, ya vienen. Pu despedirle, ya va a salir toda la cumpleaña. que va a salir eso viste a poco que si pudiste si lo logramos si pudiste si pudiste